El efecto de que no tengo el ingreso suficiente y el efecto de que hay una insuficiencia de bienes con lo cual es comprar lo poco que gano. Entonces son dos efectos, son dos efectos en pobreza de obra de los dos. Entonces esto es la expresión de lo que es el fracaso del sistema socialista que Venezuela se quiso implantar, donde el Estado se quiso hacer propietario de un medio de producción y cuya expresión final, la etapa final sobre estos CLAP cuya metodología de trabajo ya fue explicada suficientemente. Los CLAP políticamente que son, los CLAP es una especie de sucursal del PSUV, es la sucursal alimentaria del PSUV para tratar de controlar a la gente, es la agencia alimentaria del PSUV, así como tiene una agencia electoral que es SCNN encabezada por estas cuatro señores, como tiene una agencia judicial, que es el PSJ, también crea ahora su agencia alimentaria que son estos llamados CLAP, que en lugar de resolver un problema lo van a utilizar, porque basado en la discriminación ninguna política tiene resultado. Por ejemplo, la gente que vive aquí en esta urbanización, por aquí por los dos caminos, si no hay consejo comunal, ¿cómo distribuir la comida? ¿Cómo se distribuye? Distribuir alimentos significa un proceso extraordinariamente complejo. Vean ustedes la complejidad.